El partido se ha negado a abrirse. El senador indicó que envió una carta a Damián Cepeda, presidente del PAN con licencia, para comunicarle su decisión. Sostuvo que su última batalla fue buscar que la elección del próximo dirigente fuera una elección abierta a Ciudadanos pero el partido se cerró.Fue mi última batalla dentro del PAN, el mundo cambió y el PAN no, hice mi parte. Todo el sistema está colapsado.Francisco Burques también aseguró que el PAN se niega a cambiar a los ciudadanos. Punto punto punto. Creo que los cambios que van a venir a México no vendrán por iniciativa de la clase política. Sino por la presión de los ciudadanos a través de redes sociales.Francisco Burques indicó que en próximas horas dará una conferencia de prensa para dar a conocer su decisión. Rechaza diputado electo que Acción Nacional esté fracasado luego de que Burques anunciara su renuncia. El diputado electo del partido Acción Nacional, PAN, Marco Antonio Adame Castillo, rechazó que su partido se esté desmoronando por la renovación de la dirigencia nacional. Acción Nacional, afirmó que su grupo parlamentario estará unido y cohesionado en torno a una agenda legislativa que ayude que le vaya bien a México. En torno a la renuncia de dos diputados electos a pertenecer al grupo parlamentario del PAN, dijo que quienes llegaron por el frente electoral tienen la libertad de tomar sus decisiones y confió que quienes militan permanezcan en las filas. Con información. ¡Gracias!